¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro que no se saca, los guantes. No puedes subir la táctica, cuando te la coges tienes que ir. Pero has de correr, corre un poco, que se extienda. Ahora, 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 ahora. Otro que está jugando al típico juego de capturar la bandera, la pilla y se va corriendo. No se le ve, ¿no? No. Es nuestro hombre bandera. A formar. Joder, porque casi con los dedos están así. Hasta tocar. Juego. Pues ya se han explicado un poco de qué va el vídeo, ¿no? No, no, explica. Ahora, en teoría, estaréis de rollo descalzo, ¿vale? Entonces representa que viene vuestro capitán, el mariscal, a daros la monedalla con los tres coltas. Entonces el capitán os mandará a poneros firmes, ¿vale? Y cuando llegue el general tenéis que hacer el saludo brilliano, ¿vale? Y entonces, en el derecho, el hombre izquierdo. ¿Cómo? ¿Puño, cuyo cerrado o...? No, no, no. Pero sin hacer así, no, rollo. O sea, con lo que es así... Estás en descanso. O sea, guardado. Es que si me quedas como un nazi. ¿Guardado a dónde? En el Atlético. ¡En el suelo! ¡Silen! ¡Aquí leo! ¡Se va a ver un fusión que no sabe de dónde se ha metido! ¡Aquí leo! ¡Suscríbete! ¡Firmes! ¡Firmes! Joder, otra vez ¡Que no se ha grabado, arma! ¡Que no se ha grabado de firmes! ¡Firmes! 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 ¡Fail! 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 Las tomas falsas, si no hay tomas falsas ¡Pero manco! ¡Fail! 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 Llevarle una emboscada a sus compañeros, se le asciende a cabo. Soldado de Oaxacar, un paso al frente. Por su erosismo, les abrecer comunicación con la segunda... Ah, que hay que ir a su erosismo. Soldado de Oaxacar, un paso al frente. Por su erosismo, al establecer comunicación con la segunda sesión, se le concede la medalla al valor. Subteniente en Lisboa, un paso al frente. Con las demostradas dotes de mando, se le asciende a teniente. Hoy nos hemos reunido aquí para celebrar una nueva victoria sobre el enemigo. Y para honrar a los compañeros que han certificado su vida en tales dos. No debemos bajar la guardia. Esta victoria es solo un paso más para conseguir la rendición del enemigo. Quiero recordaros el porqué de vuestra lucha. Lucháis para acabar con la tiranía payanostiana. Lucháis por la libertad de vuestra familia. Lucháis por la libertad de vuestra nación. ¡Viva Riria el Libre! ¡Viva! Lucháis por la libertad de vuestra familia. Lucháis por la libertad de vuestra familia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Vaya! 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 ¿Qué has dicho? ¡Hijo de Caín! ¿Qué has dicho? ¡Estás muy agresivo últimamente! ¡Vaya! 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 Es que se ha perdido, le han ido a buscar ¡Vale! 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 A ver si os caéis y puedo... ¡Vale! 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 ¡ERPA! Los caballeros de la mesa cuadrada La persona que pase por el camino es un punto que os lleváis Una es esta Y la segunda es defender vuestros seguidores que estáis arriba ¿Vale? ¡Valua! ¿Vale? ¡Vale omega es la provas! Ha 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 fals时间 Un intenso ¡Gracias! ¡Fuuulguien! ¡Fuuulgen 2 bananas! ¿Valecito a Susan? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡LOS MÉS!!! ... Mira, se está poniendo de placa solar! Estamos captando. Despliega los paneles. Los niñecos no se tocan, es que defendelos solamente. Una vez que habéis marcado puntos, os dais por muertos y volvéis aquí. Cuanto más puntos, más que podréis ganar. ¿Quién los cuenta? ¿Quién los cuenta? Que hay alguien ahí contando. Volvéis y empezáis otra vez. Si yo sumando dos puntos, ¿quién los cuenta? ¿Cuánto tenemos de tiempo? ¿Cuánto tenemos de tiempo? Aquí está el ramón. ¿El ramón? ¿Cuánto tenemos de tiempo? ¿Cuánto tenemos de tiempo? ¿Cuánto tenemos de tiempo? Los muñecos están detrás del camino. Vamos a hacer puntos. ¿Nosotros? Vamos a hacer puntos. Venga, un triple, venga. Tres de golpe. Caballeros. ¿Estamos? ¿Han hecho puntos? No sé. Supongo yo que estamos por aquí, no estoy claro. ¿Vale? Sí. Entonces, yo lo que propondría es ir por ahí abajo. Tranquilo. Nosotros mejor se nos da que estamos acostumbrados a planes. Pero hay que llegar aquí, hay que llegar aquí. Estamos aquí en esta curva, ¿eh? Estamos aquí en esta curva, ¿eh? Entonces. Estamos aquí en esta curva. En esta curva. Está muerto. Más, eventualmente. muerto voy un poco a la derecha 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 ¡Suscríbete! 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 Miren un montón por allí abajo ¡Dios mío! ¡Déjalo! Llevan el muñeco ¡Allí! ¡Corre! ¡Corre! ¡Aquí! ¡Ey! 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 ¡Aquí hay un montón! ¡Que llevan el muñeco! ¡No! ¡No! ¡Mierda! 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 ¡Ha cruzado! ¡Ponte allí! ¡Ponte allí! En la cresta Supongo No sé, pero yo estoy parando esto Acaba de cruzar uno por aquí ¡Mierda! 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 Sigue, sigue, corre, se escapa. Sigue, 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 sigue. Nos dejamos aquí. Aquí, aquí. Fue. ¡Cierda! ¡Puta! Fue. ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Tenía tiros! ¡Tenía tiros! ¡Aaah! ¡Tenía tiros! ¡Lampa ya! ¡Aaah! ¡En los dos! ¡Jismo, Jismo! Allá abajo del 2 o 3. Pasa por aquí. ¿Qué cubro yo por aquí? ¿Qué cubro yo por aquí? ¿Viste? ¿Le cubro? No hay ¿Abram? ¿Eh? No, otros están ahí No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Muy bien! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muerto! ¡Vamos! ¡Muerto muerto! ¿Estáis muertos? ¡Ayuda! 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 ¿Sabes que tenías cubierto? ¿Cubierto? ¡Eh! ¡Estábamos bajando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Miradme la mano! ¡Tengo marcado! ¡Soy cierto, tío! Pero yo no venía por detrás ¡Ese! ¡Ese! ¡Echo de izquierda! Yo cortaría por aquí, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ayuda! ¡Pero esta aquí abajo! ¡Bajate aquí abajo! ¡Uuuh! ¡Puta! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Aquí ustedes ven! ¡Vamos! ¡Hamos! ¡Vamos! ¡ mãtaba! ¿Vamos! ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo que paso! ¡Ojo que paso! ¡Ojo que paso! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Vale, vamos! ¡No! ¡Es que hay uno arriba! ¿Me han matado? ¿A mi hermana? ¡Es que hay uno arriba! ¿No lo tienes cerca? ¡Ey! ¡Ayuda! ¡Ayuda aquí! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Cuidado que está aquí! ¡Sí, sí! ¡Por la izquierda! ¡Por la izquierda! ¡Muerto! 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 Todavía está aquí, ¿eh? ¡Eh! ¡Hay uno! ¡Muerto! 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 Y ya está ¿Qué es eso? Cada uno su función Nos vamos por aquí abajo Esta piseta La ponemos aquí, de para aquí Y aquí Son rojos Son rojos Estaba dudando Llego pero A tiro a tiro Podría ¿Lo ves? Pero yo llego Están cercando por aquí Están un poquito más a la izquierda Estaba 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.